Castilla-La Mancha es una de las tres comunidades autónomas que ha logrado crear empleo en el último año. Abril deja 7.754 desempleados menos que el año anterior, aunque aumenta la temporalidad y el desempleo femenino. Buenas noches, el sector servicios lidera la bajada del paro por el final de las restricciones, pero los empresarios piden precaución en la valoración de las cifras del mes de abril titulares. Es miércoles 5 de mayo, el día después de la victoria de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones madrileñas. Desde el gobierno de Castilla-La Mancha consideran que los resultados no son extrapolables en la región, pero el Partido Popular reta a García Page a convocar elecciones. Esta tarde se ha celebrado la última reunión entre el gobierno y las comunidades autónomas con el estado de alarma aún vigente. El domingo se acaba el cierre perimetral y probablemente tampoco se podrá mantener el toque de queda. Hoy también hablaremos de empleo, pero del que ha creado Caritas Española en el último año. 10.000 personas han encontrado una oportunidad laboral gracias a esta entidad de la Iglesia que propone un cambio de modelo económico centrado en las personas y en sus cuidados. La Casa de las Fieras es la última obra de Carlos Rodrigo, un libro que en sus páginas une la poesía con las mejores ilustraciones de cómic en la que colaboran un grupo de amigos con mucho talento. Comenzamos. El paro baja en Castilla-La Mancha en 2.116 desempleados y sube la afiliación a la Seguridad Social. Son los datos del mercado laboral del mes de abril que en la región deja 7.754 desempleados menos que el año anterior. En abril también cayó la firma de nuevos contratos y la mayoría de ellos fueron temporales. El sector servicios lidera la baja del paro en el mes de abril. De las 2.116 personas que han encontrado un empleo en el último mes, más de la mitad lo hicieron en el sector servicios. Así se desprende de los datos publicados hoy por el Ministerio de Empleo. También bajó el paro en la industria, en la construcción y en menor medida en la agricultura. Pero la cifra más preocupante es que aumenta el paro en el colectivo sin empleo anterior. El paro baja en todas las provincias menos en Cuenca y el descenso más significativo se registró en Ciudad Real y Toledo. En Castilla-La Mancha hay 191.265 personas que todavía buscan una oportunidad laboral y más del 60% son mujeres. En la región hay hoy 7.754 desempleados menos que hace un año, lo que supone una caída interanual del paro cercana al 4%. A ellos hay que sumarle las personas que aún continúan afectadas por los ERTEs derivados de la pandemia. Además, la Seguridad Social ganó 4.037 afiliados respecto a marzo y casi 36.000 si lo comparamos con el año anterior. Eso sí, en Castilla-La Mancha se firmaron un 10% menos de contratos que el año anterior, concretamente 56.800 y la mayoría de ellos fueron temporales. El paro también bajó un 1% en España, concretamente en 39.000 desempleados, el mayor retroceso para un mes de abril desde el año 2012. El Gobierno de Castilla-La Mancha celebra las cifras del paro del mes de abril. El presidente regional afirma que es una de las tres comunidades que ha conseguido crear puestos de trabajo en términos interanuales y todo ello a pesar de la pandemia. Que hoy es un día en los que nosotros podemos, no digo presumir que en ningún caso, pero podemos hablar con cierto orgullo. De abril del año pasado a este, es decir, con pandemia de por medio y ya el año más duro de todos, el mes más duro que fue abril, está el de las pocas regiones en España. No digo para presumir nunca, de las pocas regiones que ha dado el callo. Abril es tradicionalmente un buen mes para el empleo por la estacionalidad de los datos. De hecho, desde la consejería valoran especialmente el descenso en la industria y en la construcción, pero el Partido Popular no comparte el triunfalismo del Gobierno. Si Emiliano García Page estuviera menos en su palacio de Fuensalida, menos en su despacho en Moquetado y más en la calle, hablando con autónomos, hablando con pymes, hablando con hosteleros, con los de Valdepeñas, por ejemplo, sería consciente de que la situación económica de Castilla-La Mancha es tremendamente preocupante, que miles de autónomos se están arruinando, que miles de pymes se están arruinando y que están haciendo sobreesfuerzos para no cerrar y para no despedir a sus trabajadores. Preocupantes los datos también para Ciudadanos. La formación naranja lamenta que Castilla-La Mancha tenga las peores cifras de paro femenino de toda España. Una preocupación que comparten también sindicatos como UGT o como CESIF, pero que para el Gobierno tienen una explicación clara. Este análisis lo tenemos hecho. Tiene mucho que ver con que el sector económico, los sectores económicos, el tejido productivo de Castilla-La Mancha que se basa, sector agrario, sector agroalimentario y logística y construcción de manera muy potente, son sectores hipermasculinizados. Los empresarios piden no comparar las cifras con las del año anterior, cuando estábamos en pleno confinamiento. Con extrema cautela tenemos una espada de damocles muy importante, que son los ERTE, en Castilla-La Mancha tenemos 12.600 trabajadores todavía en ERTE y en este mes este número solo se ha reducido en 2.000 personas, lo cual nos hace ser un poco temerosos sobre lo que pueda suceder con este colectivo de trabajadores en el futuro. Por ello, los agentes sociales esperan que los ERTE no acaben convirtiéndose en ERES. La incidencia acumulada continúa bajando en todo el país y los contagios se estabilizan también en Castilla-La Mancha, pero el domingo finalizan algunas de las herramientas que permiten controlar la pandemia. El Gobierno regional celebrará dos reuniones extraordinarias para acordar la nueva flexibilización de las medidas cuando caiga el estado de alarma. Última reunión del Gobierno y las comunidades autónomas en pleno estado de alarma. En el orden del día, la situación de la pandemia y la evolución de la vacunación y el nuevo escenario que se abre en nuestro país a partir del 9 de mayo. Como les hemos venido contando estos días, el domingo finaliza el estado de alarma, pero no la pandemia. Desde ese día, las decisiones que limiten los derechos fundamentales, la movilidad o las reuniones tendrán que pasar antes por los tribunales. Por tanto, si tenemos que tomar una decisión concreta, imagínese, ojalá no llegue la circunstancia de tener que decidir sobre la perimetración de un municipio que tenga unos altísimos niveles de incidencia, pues lógicamente habría que pedirle autorización al TSJ. Castilla-La Mancha ha vuelto a defender una posición de consenso y un marco homogéneo en toda España, pero parece complicado de conseguir. Además, el Gobierno considera necesario mantener el toque de queda. También los empresarios piden certidumbre y concretar las medidas que afectan directamente a sus negocios. El que no nos podamos planificar claramente cómo se van a hacer los desplazamientos, los transportes, la movilidad de los ciudadanos, pues también genera incertidumbre. Es verdad que nos están diciendo que se va a ser más flexible, que no va a haber medidas tan aquilatadas como las que hemos tenido en el pasado y eso nos da una cierta tranquilidad y esperanza. Según la portavoz, la estabilización de los contagios invita a relajar las medidas en Castilla-La Mancha, pero hasta mañana no saldremos de dudas. El Consejo de Gobierno se reunirá de forma extraordinaria en dos sesiones, el jueves y el sábado. Y la victoria de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones madrileñas centra la actualidad política del día también en Castilla-La Mancha. El Gobierno considera que los datos no son extrapolables a la región y el líder del Partido Popular pide al presidente que convoque elecciones. Hoy es la verdadera jornada de reflexión, el día después, en el que los partidos se reúnen a analizar los resultados electorales y, como suele ser habitual en cada cita con las urnas, tratan de explicarlos para definir sus estrategias. Castilla-La Mancha no ha vivido ajena a la campaña madrileña ni a las elecciones. Desde el Gobierno regional felicitan a Díaz Ayuso, pero no creen que los resultados sean extrapolables a nuestra comunidad. Creo que ha ganado un discurso y un perfil político determinado. Y, sinceramente, hoy la señora Ayuso decía una cosa que yo creo que no hay que desdeñar, que es la siguiente. Ella ha dicho que es consciente de que tiene mucho voto prestado. Desde el Partido Popular sacan pecho por los resultados y se muestran convencidos de que Madrid marcará la senda de España. Tanto es así que el líder de los populares lanza este reto al presidente de Castilla-La Mancha. Yo le pido a Milano García Page que, si está tan convencido de que esto es así, que convoque elecciones, que permita que los ciudadanos de Castilla-La Mancha, de manera libre, podamos ir a las urnas, que hay más democrático que poder decidir qué modelo político queremos para gestionar nuestra región. El Partido Socialista no ha tardado en responder y piden seriedad a los populares, que creen que los castellano-manchegos optarían hoy por un cambio de modelo. En 2019, García Page ganó las elecciones y logró la mayoría absoluta con 19 escaños, frente a los 10 del Partido Popular. Las reservas de Entrepeñas y Buendía apenas varían en la última semana a pesar de las lluvias caídas. Según los datos publicados hoy por la Confederación Hidrográfica, la cabecera del Tajo almacena 851 hectómetros cúbicos. Los pantanos de cabecera suman actualmente 851 hectómetros cúbicos en sus reservas, lo que supone un 33,8% de su capacidad total. Hace un año, por estas fechas, el agua embalsada apenas alcanzaba el 28%. El Ministerio de Transición Ecológica aprobó hace unas semanas un nuevo envío del Tajo al Segura cumpliendo con el memorándum. Tras la paralización del trasvase por las obras, quedan pendientes de envío unos 180 hectómetros cúbicos al Levante. El próximo 1 de junio se celebrarán elecciones en el Colegio de Médicos de Toledo. La Junta Electoral ha proclamado las dos candidaturas que concurren a estas elecciones. La primera de ellas está encabezada por la doctora Natividad Lain, médico de urgencias y actual presidenta del colegio. La doctora María Paz García, especialista en medicina interna, es la cabeza de lista de la segunda de las candidaturas proclamadas. Todos los colegiados están llamados a votar el próximo 1 de junio, en el horario comprendido entre las 9 y las 8 de la tarde, tanto en la sede de Talavera de la Reina como en la de Toledo. La Feria Internacional de Turismo se celebra este año del 19 al 23 de mayo, tras suspender su convocatoria habitual en enero como consecuencia de la pandemia. Se trata de una de las citas turísticas más importantes del mundo y en este año tan difícil la Junta quiere aportar su granito de arena. La Consejería de Economía abre una convocatoria para apoyar a las empresas y profesionales del sector para que participen de forma gratuita en Fitur. Los harán en un espacio de negocio que se ha reservado dentro del stand habilitado por Castilla-La Mancha y forma parte de la plataforma Fitur Live Connect, que permite encuentros de negocios desde hoy y hasta el próximo 4 de junio. Una denuncia en Castilla-La Mancha ha permitido destapar una red criminal que defraudaba con la compraventa de vehículos. Se introducían coches de alta gama en España y los vendían sin pagar impuestos. Ocho personas han sido detenidas en una operación conjunta entre la Guardia Civil y la Agencia Tributaria. El fraude supera los 7 millones de euros. Saltaron las alarmas tras una denuncia presentada en la Agencia Tributaria de Castilla-La Mancha. Fue cuando se puso en marcha la operación Drosipan Termino, conjunta entre la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, gracias a la que se ha desarticulado una red criminal internacional dedicada a la compraventa de vehículos. Introducían coches de alta gama en España procedentes de Alemania a través de una sociedad ficticia con sede en Portugal. Una vez en el país, la organización vendía los vehículos mediante sociedades distribuidoras sin el correspondiente pago de impuestos. Con este método, habían introducido vehículos por valor de 35,3 millones de euros entre 2017 y 2021, defraudando 7,3 millones de euros de cuotas del IVA. Ocho personas han sido detenidas, entre ellos el cabecilla de la organización, así como otros responsables y organizadores de la trama, cómplices y beneficiarios del fraude que ya han pasado a disposición judicial, aunque la operación continúa abierta y no se descartan más detenciones. Más noticias. La Policía Local interpuso el fin de semana 70 denuncias por incumplir las restricciones sanitarias. 12 de ellas relacionadas con la seguridad vial cometidas por personas que conducían bajo los efectos del alcohol o las drogas. El concejal de Seguridad Ciudadana reitera en pedir responsabilidad para evitar consecuencias más graves. A mí, insisto, me quedo con que 12 personas hayan tenido que ser denunciadas por conducir bajo los efectos de alcohol y drogas. Lo dije el otro día y lo vuelvo a decir ahora, la necesaria concienciación por parte de los conductores de que con alcohol y con drogas son un peligro para ellos y para aquellos otros que utilizan las calles tanto como peatones como vehículos. Durante el fin de semana los agentes también intervinieron en un suceso registrado en el barrio de Santa Bárbara en el que una mujer fue apuñalada por la tarde y fue trasladada posteriormente al Virgen de la Salud en estado grave. La policía continúa aún investigando los hechos. También hubo una pelea nocturna en la avenida de la Reconquista que fue disuelta rápidamente por los agentes y en la que un joven resultó herido como consecuencia de varios golpes. Desde el Ayuntamiento destacan que tanto la manifestación del 1 de mayo como la celebración del Día del Valle transcurrieron sin incidentes y con total tranquilidad. La modificación de las ordenanzas fiscales ya está en marcha para agilizar los trámites de las licencias urbanísticas. También la suspensión de la tasa de terrazas para la hostelería y los mercadillos. El Ayuntamiento cifra en 140.000 euros el dinero que dejarán de ingresar las arcas municipales. Ya lo anunció el vicealcalde la semana pasada y hoy la concejal de Hacienda nos amplía la información. El Ayuntamiento de Toledo modifica de forma puntual sus ordenanzas fiscales que regulan el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, además de la que regula también las licencias urbanísticas y la prestación de servicios públicos. Se trata de una medida para adaptarse a la nueva ley de ordenación del territorio de Castilla-La Mancha. Los ciudadanos tan solo tendrán que presentar una declaración responsable para realizar cualquiera de estas actuaciones, pero no lo notarán en el bolsillo. Es decir, el precio por cada una de estas licencias continúa invariable. Quienes sí lo notarán serán los hosteleros y los vendedores ambulantes, ya que el consistorio ha dado luz verde a la eliminación de la tasa de ocupación de vía pública, tanto para terrazas como para mercadillos. Una recaudación que suponían unos 390.000 euros al año a las arcas municipales. Como va a ser prácticamente seis meses entre lo que no se va a cobrar porque no se han podido abrir las terrazas y lo que no se va a cobrar porque eliminamos la tasa, el informe de sostenibilidad financiera habla en torno a los 140.000 euros, lo que va a dejar de ingresar el Ayuntamiento. El objetivo, según la concejal, es agilizar los procedimientos que sirvan para la implantación de actividades productivas, simplificar trámites que redunden en el apoyo que necesita Toledo para la puesta en marcha de iniciativas económicas. Y un último apunte de la actualidad local, porque el Ayuntamiento amplía hasta el 12 de mayo el plazo de inscripción para sus campamentos urbanos. Además, amplía en media hora el horario establecido inicialmente, una petición que lanzó el Partido Popular hace unos días. El consistorio convoca 450 plazas en tres turnos para estos campamentos urbanos se celebrarán entre las 7 y media de la mañana y las 3 de la tarde para facilitar la conciliación familiar y laboral. 10.000 personas encontraron trabajo el año pasado en nuestro país gracias a Cáritas. Supone un 17% del número total de personas que esta entidad de la Iglesia acompaña en su día a día. La crisis derivada de la pandemia ha puesto al descubierto lo verdaderamente esencial, la persona y los cuidados. Y esos son los pilares del cambio de modelo económico que propone Cáritas. Cáritas lleva cuatro décadas acompañando a las personas vulnerables en sus procesos de búsqueda de empleo y en la mejora de sus competencias para conseguir su inserción laboral. Este empeño, continuado en el tiempo, da sus frutos cada año. También en este año 2020, el año de la pandemia, 10.000 personas han encontrado trabajo gracias a Cáritas. El 17% de las personas acompañadas por Cáritas han podido acceder a un empleo. De las 60.055 personas que hemos acompañado, 10.153 han logrado tener un puesto de trabajo. A pesar de este escenario plagado de dificultades, Cáritas pudo mantener el ritmo de respuesta de sus programas de empleo y economía social. Como ejemplo, sirva la labor realizada por Cáritas y de Cesana de Toledo, 661 personas han pasado por los itinerarios de formación del área de empleo. Procurar las capacidades y habilidades necesarias para una inserción laboral adecuada es una de las principales líneas de trabajo de Cáritas. Proporcionar acciones formativas cada día más adaptadas a las necesidades del tejido productivo. Acercar también a estas personas, a las empresas, por medios de acuerdo, de colaboración y de la realización de prácticas en empresas que les permiten formarse también en un entorno laboral real. La crisis emanada de la irrupción del COVID ha mostrado con claridad lo que es verdaderamente esencial. La vida, la salud, los cuidados, el apoyo de la comunidad, el cuidado del planeta, una economía que escucha y atiende las necesidades tanto de las personas trabajadoras y consumidoras como de las empresas. Una economía que cuida, que pone en el centro la vida, las personas y sus necesidades y sus condiciones laborales. Una economía que suma, centrada en el bien común, en la cooperación que beneficie a todas las personas. Y una economía que cambia, que apuesta por una transformación no solo individual, sino una transformación también colectiva. El 65,6% de las personas que participaron en los recursos de empleo de Cáritas son mujeres y prácticamente la mitad de los usuarios son españoles. En estos programas de empleo se cuenta con el apoyo profesional de 1.195 personas contratadas y 2.166 voluntarios. En Cáritas y Ocesana de Toledo, la intermediación y orientación laboral se realiza en el Centro de Cáritas en Vida Pobre y Santa Teresa de Calcuta. También en Cáritas Interparroquial de Talavera de la Reina, Cáritas Parroquial de Torrijos y Cáritas Parroquial de Illescas. Y el señor arzobispo de Toledo ha visitado la sede de la Asociación Española de Propagandistas. Las instalaciones cuentan con una sala de reuniones, una sala de conferencias y un oratorio. En él se encuentra un mural que ha sido bendecido por don Francisco Cerro. En esta última sala, en el altar, encontramos una reliquia del que fuese el primer conciliario de esta asociación en Toledo, el beato Ricardo Plaespi. Acompañado por la secretaria Marisa Moreno y por el conciliario don Jesús Gómez Gordo Consentino, el prelado toledano quiso conocer esta realidad presente en la archidiócesis de Toledo. En la actualidad cuenta con nueve miembros y con un nutrido grupo de colaboradores, cuya misión consiste en llevar el Evangelio a la vida pública. Un poemario gráfico, un libro de cómic o un cómic en libro. Así es La Casa de las Fieras, la última publicación de Carlos Rodrigo, una demostración de que ambos géneros literarios se pueden juntar si se sabe cómo y con el talento de un buen grupo de amigos que se encargan de las ilustraciones. Hoy, mientras leo, acariciando las olas de tu mano, mi barco zozobra serenamente, hacia un mar de silencio, por más que las palabras traten de ensartarme con sus arpones de hielo. En esta casa, cada habitación tiene algo en común con el resto. La lectura de un gran poeta, Pablo Neruda, Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez, y a partir de ahí, un cómic poemado, o si lo prefieren, un poemario con historietas. Porque aquí, estos dos géneros van de la mano. Para mí, la poesía siempre me ha parecido que es el arte supremo o el género supremo dentro de la escritura. Porque yo creo que la poesía, todo el mundo hace poesía, todo el mundo, de una manera o de otra, todo el mundo tiene acceso a hacerla. ¿Y por qué no darle la misma categoría al cómic? ¿Por qué considerarlo un género menor? A mí el cómic siempre me ha parecido un arte. Y como tal lo he considerado, y para mí leer un buen cómic, creo que no es una barbaridad. A mí leer Black Sabbath, leer un tintín, me parece como leer Crimen y Castigo. Y teniendo las cosas tan claras, lógico que Carlos Rodrigo defina su libro como un poemario gráfico, boxeado a golpe y cintas de versos y viñetas. Y no, no se trata de escribir un poema y colocar al lado una ilustración, sino dibujar el poema, que los versos sean el guión de ese poema gráfico que poeta e historietista han concebido juntos. De ahí el trabajo conjunto entre escritor y los cinco dibujantes que forman este equipo. Lo bonito de esto era que no soy yo muchas veces el que le... Porque claro, lo primero que te dicen es ¿y cómo te lo dibujo? Claro, claro. ¿Cómo lo has imaginado? Entonces yo le decía, ah, pues yo he imaginado esto así, así, así. Y a lo mejor él me decía lo que había... o ella me decía lo que había imaginado y decía, tú imaginas mucho mejor que yo. Y así, esta casa de las fieras, el lugar en el que tradicionalmente se tenía cautivos a los animales exóticos, se convierte en una casa de papel, la de las páginas de este libro. Una casa para cautivar la atención del lector con la indisimulada pretensión de que no habite en ella su olvido. Puede desafinar el andamio, tocar notas de barro el piano, puede morir la leyenda, tocar manos de cielo el desierto, y todo fuera del poema. Esta es la única verdad. Pero aún con eso, el don de la claridad siempre vendrá del cielo. Llega Jubilación, la primera película donde tú eres el protagonista. ¿Te has preguntado cuánto dinero tendrás cuando te jubiles? ¿Qué pensión te quedará? Jubilación, ya disponible en todas las oficinas de Eurocaja Rural. Infórmate en eurocajarural.es y prepara tu jubilación. Planes de pensiones de Eurocaja Rural. Las mañanas de mayo, las mejores del año. Muchos pensarán cuánta razón encierra el dicho últimamente. El tiempo nos está regalando temperaturas más que agradables que hacen que dejemos la chaqueta en casa y el sol siga dominando con fuerza en el cielo, en el que, por cierto, cuesta encontrar una sola nube, aunque si miramos fijamente nos podemos llevar a alguna sorpresa. Un tiempo más que primaveral que nos acompañará hasta el próximo domingo. Mañana, de hecho, esperamos cielos despejados en toda la región, a excepción de algunos intervalos de nubes altas. En la provincia de Toledo, el día será muy parecido al de hoy. Un día de sol y temperaturas altas. En Talavera, de nuevo, se alcanzará la máxima, 30 grados. 27 esperamos en la capital y, como mínima, mañana se registrarán 8 grados. Así llegamos al final de nuestro tiempo informativo. Gracias por su compañía y recuerden que les esperamos aquí mañana con más noticias. Hasta ese momento, feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!